El Flow Studio, nosotros lo hacemos mejor que ustedes. Chamalai, Yamil, el de la nota musical, nosotros estamos en otro nivel. Ahora, vamos a demostrarles de lo que somos capaces el mundo entero. Bailemos en la luna llena, hacia la arena. Entrégate y suéltate, entrégate y suéltate. Baila luna llena mi mente, baila luna llena mi mente. Ahí vamos a juntar las estrellas, solo tú y yo juntando la tima y la suma que me da. Un besito en la boca con puso, un besito en la boca con puso. Es algo mejor que el paradigm, como estar en México o en Cancún. Es algo que prefieres, algo que tú quieres, algo que deseas. La vida y cumbia, na, na, na. Bailemos en la luna llena, hacia la arena. Entrégate y suéltate, entrégate y suéltate. A ver, dale que lloraron loquidón de aflo. Y sabe mal, mira vacilando todo. Esto es un tripeo, esto es montala. Esto es vacilando hasta por la mañana. A la tarde el sol salga. Vamos a botar la casa por caminita. Mucho pariseo, mucho pariseo sin fumar la mariana. Un crucero nos vamos, ya nos están esperando. Los niños vamos, piscina y hombres caros. Un crucero nos vamos, ya nos están esperando. Los niños vamos, piscina y hombres caros. Bailemos en la luna llena, hacia la, junto a la arena. Entrégate y suéltate, entrégate y suéltate. Bailemos en la luna llena, hacia la, junto a la arena. Entrégate y suéltate, entrégate y suéltate. Bailemos en la luna llena, mi nena, bailemos en la luna llena. Bailemos en la luna llena. Es algo que prefieres, algo que tú quieras, algo que desea, que a ti te conviene, nena. Entrégate y suéltate, entrégate y suéltate. Ya no, dale a que llegar los bigondos, bro. Dale mami, mira, vacílalo todo. Dale a que llegar los bigondos, bro. Dale mami, mira, vacílalo todo. Yeah, Chara Life y a mí. To the full studio, 860, la ASIC son matando, ya tu sabes yo, siempre unido fuerte Yo, si no trabajamos, no hay música, pero vamos a seguir probando fuerte Para que tu veas, como explotamos en el ambiente Ok, comercial, mucho mercadeo, yo no estoy para Cuando chido